Miren amigos televidentes, lo que ocurrió con el asunto, yo lo dije ayer y hoy todo el mundo ha estado hablando y criticando que la República Dominicana haya cometido el error, la imprudencia y la falta de tacto en permitir que desde este territorio, y miren que le está hablando una persona que ha sido crítico de Maduro, que ustedes lo saben, pero a menos quita conocimiento el hecho de que Maduro haya cometido una serie de errores y situaciones, no justifica que la República Dominicana se preste a servir a situaciones que son ilegales y a prestar nuestro territorio, que no lo aceptaría nadie, ni Estados Unidos como dice aquí el periódico internacional, que le voy a leer el editorial, Estados Unidos no haría eso en Brasil y allí yo puse esos ejemplos, ustedes van a ver porque este programa la gente lo valora, ustedes van a ver porque la gente valora este programa, porque eso lo dije yo ayer, hice ese comentario y entonces miren lo que dice el periódico El Nacional en su nota editorial, aparte de otras personas y figuras importantes, el tiempo dirá, mírenlo ahí, el tiempo dirá, el tiempo dirá, ¿qué dice el Nacional? Estados Unidos confiscó un avión estacionado en un aeropuerto de República Dominicana, porque según el fiscal general de esa nación, Mary Beth Garland, es propiedad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien lo habría adquirido ilegalmente por 13 millones de dólares para uso suyo y de sus allegados, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Marquense y Lapón, destacó la participación, o sea, el gobierno ayer y el propio presidente, de la república, dijeron que ellos no tenían que ver nada con eso y aquí Estados Unidos está reconociendo la colaboración y la apuesta de República Dominicana, tremendo lío, entonces dice, de la incautación del avión en conjunto con la planificación, coordinación y ejecución del gobierno de los Estados Unidos, con su colaboración en esta impetuosa operación que conllevó que un gobierno extranjero incautar en territorio nacional esa aeronave de supuesta propiedad del gobernante de un tercer país, República Dominicana, se enreda en camisa de 11 varas en rol protagónico de la crisis postelectoral que agobia a Venezuela. La ministra de Interior y policía Farideh Rafuri, el comandante de la Fuerza Aérea, General Floreal Suárez Martínez, dijeron ayer que lo de la incautación de ese avión es un tema de seguridad nacional que está en manos de la Procuraduría General de la República. A reserva de que el gobierno acepte referirse a tan delicado episodio, sería prudente saber si el Ministerio Público Dominicano tramitó por ante un juez la autorización para que Estados Unidos confiscara ese aparato previo a revisión de la documentación que debió presentar el Departamento de Justicia norteamericano. Es preciso también que la Cancillería Dominicana explique el conjunto de diligencia y acciones de salvaguarda que encaminó para garantizar la prevalencia de la soberanía nacional, más aún ante lo dicho por el fiscal federal a PON sobre la destacada participación del gobierno para lograr de manera exitosa. Oiga lo que dice aquí, se entiende lo del asunto de seguridad nacional invocado por la ministra de Interior y el comandante de la Fuerza Aérea, pero también vale la pena preguntarse si Estados Unidos incautaría ese avión en un hangar de Brasil, Chile, Colombia o México, a sabiendas sus autoridades de la consecuencia política que tal acción entraña. Miren, es una metida de pata que ojalá eso no nos salga caro a nosotros. Luis Abinader está mostrando mucho servilismo ante los Estados Unidos, que los Estados Unidos no nos pagan de igual manera a nosotros, no nos pagan y Estados Unidos ha sido responsable de querer meternos en el caso haitiano que ha querido que aquí y ha presionado al país para que se acepten refugios aquí en República Dominicana y ha querido que República Dominicana sea que resuelva el problema haitiano. Y debo decirle que no es la primera vez que una acción tan loca, tan desequilibrada y tan imprudente se comete en este país, en una ocasión siendo Balaguer Presidente de la República, oigan esto, en una ocasión siendo Balaguer Presidente de la República, por allá por los años 90, Estados Unidos agarró un narcotraficante llamado Ramón Mata Ballestero, se le calculaba una riqueza de más de 2 mil millones de dólares, quizá el hombre más rico de Honduras, Mata Ballestero, con una riqueza enorme, tenía un palacio, una hacienda en el mismo centro de Honduras, de Tegucigalpa, una casa grandísima que ocupaba varias cuadras, y tenía muchísimos guardas de espaldas, incluso israelíes, porque era un tipo poderosísimo, y en una acción verdaderamente espectacular, en una acción espectacular, un helicóptero de Estados Unidos, de la DEA, aterrizó cuando Mata Ballestero estaba haciendo ejercicio, que hacía ejercicio en el patio de su casa, aterrizó, oigan esto, lo montó en el helicóptero, encapuchado, y lo trajeron aquí a República Dominicana, porque en Honduras no había tratado de extradición con Estados Unidos, lo trajeron aquí, y de aquí lo llevaron a Estados Unidos, y hasta que se muere en la cárcel va a estar preso, creo que lo metieron en una cárcel cerca de Alaska, de máxima seguridad, y como era un tipo, con la misma característica de la mayoría de los narcotraficantes, que resuelve muchísimos problemas, donde el Estado, y un país tan pobre como Honduras, este narcotraficante con una riqueza tan fuerte, resolvía problemas en esos barrios pobres, a estudiantes, cuando se produjo ese hecho, en Honduras se produjeron muchísimas movilizaciones, en protesta por esta acción del gobierno de Estados Unidos, y hasta la embajada de Estados Unidos en Honduras, protestaron y la intentaron quemar, y los estudiantes universitarios, y muchísimos sectores de Honduras se movilizaron, Ramón Mata Ballestero, el que quiera que lo busque, para que confirme eso, eso hizo República Dominicana en esa ocasión, o sea que nosotros somos el ames reír, y la moneda de traquear, cuando Estados Unidos quiere cometer alguna acción, violatoria de nuestra propia soberanía, y de nuestro propio respeto como nación, ellos lo hacen, por eso no extraña que Luis Abinader y el gobierno dominicano, hayan permitido una acción así, independientemente a que si Maduro hizo fraude o no hizo fraude, es que ningún país extranjero puede venir aquí, e incautar nada que pertenezca a ningún gobierno, eso son cosas que ellos tienen que resolverla por allá, y ya ustedes vieron lo que dice Nacional, y si el tiempo me diera, le leyera los otros comentarios de otras figuras, sobre un hecho tan desaprensivo, y tan fuera de ley.